He visto cómo te observa el bibliotecario. No sé qué escondes, pero lo descubriré. Sugan se acercó tanto que quedó cara a cara con el otro sargento. Quiero que sepas que no dudaré en matarte si te desvías del camino correcto. Dakir dio un paso atrás y adoptó una postura desafiante. Hablas como el Ishes. No es cosa mía, Sugan. Son KD y Stratos. La seguridad del rostro de Sugan se desvaneció durante un momento. Lo temes todo. Las palabras de Nihilan solían volver a él cuando menos lo deseaba. No le temo a nada, murmuró en tono casi inaudible. Dakir continuó. Deja que se disipe tu culpa, hermano. Al final acabará contigo, dijo negando con la cabeza con tristeza. Sugan hizo crujir los nudillos y durante un momento Dakir creyó que lo golpearía, pero controló su enfado en el último momento y se contuvo. No tengo por qué sentirme culpable. Dakir sospechaba que le sonaba falso hasta al propio Sugan. ¿Hemos terminado? Preguntó después de una pausa forzada. Voy a las minas, dijo Dakir sin estar seguro de por qué se lo contaba a Sugan. Tal vez por lo que sospechaba que había encontrado ahí y que establecía algún vínculo entre ambos. Sugan solo asintió. Pretenden disparar con el cañón para destruir la roca negra, aventuró. Entonces le tocó asentir a Dakir. Sin nada más que decir y sin tener claro por qué había venido a hablar con Sugan en realidad, Dakir dio media vuelta. Se acercaba a la rampa cuando oyó la voz del otro sargento. Dakir. Rara vez lo llamaba así. Solía llamarlo, Igneano. Dakir se detuvo y se volvió. Sugan estaba serio. Dakir sabía lo que quería decir. La mirada de Sugan era suficiente aunque no hubiese entendido el significado de sus palabras. Dakir también lo había notado. Los últimos días, desde que aterrizaron en Scoria, había tenido esa sensación. Solo burbujeaba bajo la superficie como la sangre de magma de aquel mundo, preparada para estallar y cambiar Scoria para siempre. En el nombre de Vulcan, dijo Dakir con tono solemne. Adelante, respondió Sugan antes de darse la vuelta para recoger su Volter. Cuando volvió a mirar la escalerilla, Dakir ya se había ido. Y... Viejos enemigos. La experiencia es una serie de momentos anclados y unidos a través de la red del tiempo. La mayoría se ignoran, como temblores apenas perceptibles. Pero otros, los trascendentales, se sienten como sacudidas que amenazan a los demás momentos. Esas cosas suelen notarse antes de que sucedan. Un escalofrío en la espalda, un cambio en el viento, una... sensación. Esos momentos se presagian, su llegada es palpable. A medida que Dakir recorría los oscuros recovecos del mundo subterráneo bajo Scoria, sentía que se estaba creando un momento. Está todo despejado, anunció la voz de Apian a través del comunicador. Medio minuto después el Salamandra reapareció en el túnel sombrío tras haber terminado el primer reconocimiento. Formaban el grupo siete de ellos, una escuadra de combate de cinco astartes y un guía elegido por Piriel. El bibliotecario se mantenía a la sombra, como una figura silenciosa y meditativa mientras intentaba descubrir con sus sentidos psíquicos lo que pudiese rondar por las minas. El muchacho, Balin, había traído hasta aquí a los Salamandras. Al principio, Dakir se opuso a utilizar a un joven adolescente, pero Piriel lo había hecho entrar en razón. Balin conocía los túneles mejor que cualquier otro colonizador, y era posible que estuviera mucho más seguro bajo la superficie que arriba, con el ataque de los pieles verdes. Había pasado casi una hora desde que entraron en el agujero de emergencia que habían dejado las criaturas de Kitina fuera de los confines de la fortaleza y encontraron el sendero que los llevaría a las minas. Iban a paso lento y cauteloso. A Dakir le parecía prudente. Ceniza y metal quemados. Solo podía significar una cosa. Dakir pensó en sus compañeros de arriba, formando sobre la superficie de un mundo moribundo. La primera nave de los orcos ya habría aterrizado a estas horas y las hordas se estarían enfrentando con la última resistencia de Enken. Dakir contuvo la desesperación que lo invadía. Aunque consiguieran obtener el Firen que necesitaban para disparar el cañón y utilizarlo para destruir la Roca Negra, no tenían la seguridad de poder vencer a los orcos que ya hubiesen llegado. Y en el caso de que tal victoria fuese posible, los Salamandras seguían sin tener cómo abandonar Scoria, un planeta que se hacía a pedazos irremediablemente. Podrían derrotar a sus enemigos y ser devorados por un creciente océano de lava o engullidos por las profundas fosas mientras la corteza de aquel mundo se agrietaba. A Dakir le pareció un epitafio adecuado para la compañía de los Nacidos del Fuego. A tus órdenes, hermanos Argento, susurró Bacan, que estaba al lado de Dakir con el voluminoso lanzallamas listo. Dakir fue consciente de repente de que Apian esperaba instrucciones. También los hermanos Rómulus y Teculcar, que tomaban posiciones en la retaguardia, parecían esperarlas. El sargento puso su atención en Balin. Dakir recordó la valentía que había mostrado el muchacho durante el ataque de la bestia de Kitina. Parecía igual de valiente, observando las sombras, escuchando y valorando los ruidos procedentes de la roca. ¿A qué distancia, Balin? Preguntó Dakir agachándose levemente para no intimidarlo. El muchacho mantuvo la mirada puesta en la oscuridad del túnel que tenía por delante y la curvatura de la tierra, las formas. Aunque les resultaran indiferentes a Dakir y a los demás salamandras, para él estaban tan claras como las señales de tráfico. Después de reflexionar un momento, dijo. Otro kilómetro, tal vez kilómetro y medio. Otro kilómetro más de profundidad bajo tierra, donde el aire subía de temperatura a cada paso y el brillo de la lava parecía parpadear contra las paredes negras de la roca. Descender a la oscuridad era como cruzar el umbral a otro mundo. A un mundo de fuego y cenizas. Los salamandras se sentían más en casa que nunca. Dakir recordó el olor del humo y la ceniza que había notado en los túneles justo antes del combate con los orcos y de reunirse con sus hermanos de batalla. Se le vino a la cabeza, aunque no era un recuerdo sensorial, era real. Una corriente de aire emanó de algún lugar y se movió ascendiendo como una brisa amarga que olía a quemado y, en menor medida, a azufre. Dakir pensó en escamas rojas, en un cuerpo serpenteante que se estiraba en medio de una capa de humo empalagoso. Era como si la cosa que habitaba en su mente hubiese emergido desde una fosa de fuego, terrible, de las semillas del infierno. Están cerca. La voz de Piriel emergió de la oscuridad. Sus ojos eran órbitas de llamas celestes cuando Dakir se volvió hacia él. —¿Quién es? —preguntó Tekulkar. Él no estaba con la escuadra cuando lucharon en estratos. El hermano Tekulkar era el sustituto del fallecido Axon, reclutados ambos de una compañía diferente. La voz de Dakir era siniestra. —Los guerreros dragón. Al mover el cerrojo de su combi Volter, Sugan sintió una ligera punzada en el pecho. La explosión del triciclo del caudillo orco muerto le había roto la caja torácica y le había perforado un pulmón. La biología de los astartes hacía que sanara rápidamente, pero todavía sentía dolor. Sugan lo ignoró. El dolor físico se dominaba fácilmente. Volvió a pensar en las palabras de Dakir acerca de la culpa y de la naturaleza destructiva. ¿Cuántos actos heroicos necesitaría llevar a cabo para hacer desaparecer el remordimiento que sentía por la muerte de Kadai? Odiaba reconocerlo, pero el igneano tenía razón. Tampoco fue la presencia en los muros de la fortaleza de hierro lo que habló esta vez. Los salamandras habían abandonado los confines del bastión de los traidores. Sugan estaba contento. La protección que les brindaba no era suficiente y estaban mejor sin ella. Los nacidos del fuego formaron delante de la pared en sólidas filas con sus armaduras verdes, con la piedra y el metal de la construcción varios metros por detrás, protegiendo sus espaldas. Habían avanzado para cubrir y proteger el agujero de emergencia que Piriel y el igneano habían despejado en las minas. Si querían el Firon, necesitaban tener el camino despejado hasta la fortaleza y las catacumbas del torreón del interior donde Elicios y Draedius los esperaban. Al echarle un vistazo al ejército, Sugan vio al capitán Enken al frente en una posición destacada, con la guardia inferno formada a su alrededor. El estandarte de Malicante estaba bajo, pero seguía ondeando con la leve brisa. El yunque de fuego y los demás vehículos, excepto el Rhino que se había llevado fuj y salira de Vulcan, formaban una línea cubriendo los lugares estratégicos. Los vehículos de transporte tenían poco que hacer respecto a la potencia de fuego, pero la protección móvil que brindaban resultaba útil. Los venerables hermanos Ashamon y Amadeus se mantenían impasibles pero preparados. Las formas implacables de los dreadnoughts eran como enormes pilares armados entre el verde de los alamandras. A medida que preparaban las armas siguiendo las rutinas ordinarias, las chispas ocasionales de electricidad que saltaban a través del armamento eran lo único que delataba su impaciencia por luchar. Una nube de ceniza arremolinada que se formaba en el horizonte llamó la atención de Sugan. Los orcos se estaban acercando como antes. Esta vez eran más. Las naves colgaban como una mortaja por encima de sus cabezas. Una plaga infestaba el cielo. La primera cubierta de Leninarium delira de Vulcan archa como una caldera humeante. La calima hacía palpitar el aire y parpadeaba como si no fuera del todo real, como si la revistiese un espejismo. Gotas de gas empapaban el aire denso mientras las pálidas luces de emergencia iluminaban partes de la maquinaria, los rígidos mamparos y los sudorosos ciervos de la cubierta. Fuji se encontró al maestro Argos entre el gentío con una pareja de tecnomarines ayudándolo mientras reparaba los motores inferiores. Las lámparas de lume acopladas a su cervoaparejo eran los únicos focos de luz en la sombría cámara sumergida donde trabajaba y que tenía capacidad para 20 astartes hombro con hombro. El apotecario reconoció la peste de ungüentos y aceites para apaciguar a los espíritus máquinas rebeldes. Los tecnomarines que esperaban emitían lúgubres cánticos en una brisa reciclada y densa a causa del dióxido de carbono. Se intuían partes del motor, de metal oscurecido y piezas sueltas que se revelaban a media luz. ¿Has venido desde el apotecarium, hermano? La voz de Argos resonaba metálica desde el oscuro hueco donde trabajaba. El zumbido de las mecadendritas y las cervoherramientas aportaba un agudo estribillo a la dicción automática del señor de la forja. Fuji se observó que no había formulado una pregunta. Aunque Argos no supiera que el apotecario volvía del ira de Vulcan, conocía perfectamente cada palmo de la nave. Notaba cada movimiento en su subconsciente con la misma certeza que notaba los de su propio cuerpo. El señor de la forja continuó. Las cervoarmaduras están guardadas en el armorium de popa de la cubierta 20. Has venido a preguntar si han sido en vano nuestros esfuerzos por recuperarlas junto con la semilla genética del anciano. Fuji se emitió una leve y triste carcajada. Has demostrado tanta intuición como el hermano bibliotecario Piriel, maestro Argos. La cabeza del señor de la forja salió de la penumbra por primera vez. Llevaba la cabeza descubierta y Fuji se vio como el ojo biónico se contraía al enfocarse para observarlo desde la posición de la minuciosa tarea que fuera que hubiese estado analizando. Es pura lógica, hermano, continuó. Estoy reparando el ira de Vulcan lo mejor que puedo sin mano de obra del Mechanicus a mi disposición. No ha cambiado nada. Nos siguen haciendo falta cuatro bancos funcionales de motores ventrales. Tres están en óptimas condiciones y listos, el cuarto, el del conducto de acceso en el que estoy. No, las partes importantes dañadas por la colisión no se pueden recuperar de otras partes de la nave y son necesarias para que funcione. Es un procedimiento relativamente rápido y rudimentario, los rituales correctos son breves y fáciles de realizar, pero no convenceremos al espíritu máquina para que regrese a un cuerpo que solo funciona a medias. Hermano apotecario. Fuji se escuchó impasible la respuesta breve y precisa del Tecnomarine. Pues esperemos que algo cambie para poder esquivar nuestro destino, dijo. Fuji no estaba seguro de creer en el destino. Como apotecario, era práctico y ponía la fe en sus manos y en lo que veía con sus propios ojos. Estos últimos días previos a la condenación de Escoria lo habían cambiado. Cuando más lo notó fue en el puente en ruinas de la vieja nave expedicionaria donde Gravius se había sentado como una estatua yacente. Según las leyes de la naturaleza, el anciano Salamandra no podía seguir vivo. A medida que Fuji se acercó a él, lo invadieron el respeto y la veneración, que ralentizaron sus pasos. Gravius se acercaba al fin de su existencia. Parecía haber resistido durante milenios esperando el regreso de sus hermanos. Fuji no sabía qué quería decir este descubrimiento. Seguía las órdenes de su capitán, pero experimentaba un peculiar sentido de aflicción al aplicar la paz del emperador a través de la inyección de suero nervioso. Casi como si se tratase de una profanación, desgarró la armadura del anciano y extrajo sus progenoides. En ellas estaba el código genético de la legión, sin modificar por el tiempo y las generaciones de antepasados. La experiencia era de auténtica humildad y reconfortaba su espíritu malherido. El hermano Agaton y yo volvemos a la fortaleza de hierro, le dijo a Argos. El sargento y su escuadra de combate habían acompañado a Iliad en el Rhino. Agaton los esperaba fuera del puente cuando Fujis fue a encontrarse con Gravius. Ahora, él y sus soldados dirigían la evacuación de los colonizadores. Los que habían luchado contra los orcos incluidos. Enken había decidido que no perderían más vidas humanas enfrentándose a los pieles verdes y podían evitarlo. Regresarían todos al ira de Vulcan con la esperanza de que la nave quedase operativa de nuevo y los llevase a la salvación. Fujis y Agaton, que habían dejado la escuadra de combate para proteger a los colonizadores y escoltarlos hasta la nave, regresarían y ayudarían a sus hermanos de batalla si podían. Por el momento, los orcos no habían atacado el lugar del accidente ni mostraban signos de interés hacia él. Eso estaba bien. Eran los únicos que ahora lo defendían. Los sensores indican que los pieles verdes ya han aterrizado, hermano. Llegarás muy tarde a las filas a no ser que tengas pensado matarte de camino entre un mar de orcos, replicó Argos. Curiosamente no había sarcasmo en su tono. Iremos por los túneles, traza nuestra ruta para que salgamos en la fortaleza de hierro. Entonces será mejor que te vayas. Nos queda poco tiempo a todos, hermano, dijo Argos antes de volver al sombrío conducto. Fujis le dio la espalda al salir del Eninarium. El apotecario se preguntaba si sería esta la última vez. El ruido de la batalla en la superficie llegó a las catacumbas del torreón interno como relámpagos ahogados. Los orcos habían traído a su hueste de guerra y luchaban contra los salamandras con uñas y dientes por las dunas salpicadas de sangre. El capellán Elisha se había desprendido del lanzallamas, aunque seguía oliendo al amargo hedor del promptión. Los soldados servirían mejor arriba contra la horda de pieles verdes que hay abajo entre oscuridad y susurros. El capellán notó cómo crecía un picor por la parte de atrás del cráneo. Al principio lo sintió levemente y murmuraba letanías entre dientes mientras observaba a Draedius ponerse a trabajar en el cañón sísmico, tratando de limpiar y purificar los espíritus máquina. El Tecnomarine tendría que visitar el reclusión tras la tarea, para que Elisha pudiera evaluar su espíritu y asegurarse de que no estuviese mancillado. El picor se hizo más insistente, un cúmulo de susurros sibilantes se acercaba y se alejaba y sonaba como si estuviese junto a su mente. El capellán se armó de valor. Las fuerzas oscuras se esforzaban en las paredes de la fortaleza de hierro. Trataban de romper sus defensas, pero el fuego purificador las había debilitado por ahora y sus letanías las mantenían bajo control. Draedius, delante del cañón, llevaba a cabo sus propios rituales. Restaurar el espíritu máquina del arma no iba a ser fácil, pero era necesario. Sin él, el cañón no dispararía o incluso podría no funcionar correctamente y tener consecuencias nefastas. La única bendición era que el arma no estaba poseída por el demonio. Le dolía como a Elisha haberse visto obligados a utilizar las armas del enemigo. Sonaba a compromiso y a depravación. Pero aunque devoto, el capellán no era tonto. El cañón era la única forma de destruir la roca negra y detener a la casi inagotable oleada de orcos. La parte racional de su cerebro se preguntaba por qué los guerreros de hierro habían construido una arma así. Su propósito en Scoria parecía limitado. Sentía que lo observaba a través de una lente sucia, con los bordes cubiertos de mugre. Su mirada era de miope, pero el instinto le había enseñado a Elisha a percibir no solo con los ojos. Había algo al acecho en esa mugre, más allá de la visión, y solo al verlo se revelaría la auténtica verdad de las maquinaciones de los guerreros de hierro. Le molestaba no poder hacerlo. El fuego de Vulcan Leite en mi pecho, entonó cuando la presencia de las catacumbas detectó sus dudas e intentó alimentarse de ellas, utilizándolas para ensanchar las minúsculas brechas de la armadura de su fe. Con él azotaré a los enemigos del emperador, concluyó el capellán, y agarró la empuñadora del sello de Vulcan y cogió fuerzas de la proximidad del icono del martillo. Por mucho que se concentrase observando el cañón, seguía viendo la oscuridad de la lente. El estruendo metálico de la maquinaría se filtró en el túnel hasta llegar a ellos. El ruido venía de una abertura resplandeciente de lo alto. La lava fétida y el agobiante calor llegaban con él. Las minas estaban justo encima. —¡Quédate atrás, Balin! —advirtió Dakir, adelantándose al chico y protegiéndolo con su voluminosa figura blindada. El muchacho hizo lo que le dijo, pero emitió un grito ahogado al descubrir una sombra cerniéndose sobre ellos en la base del túnel. El hermano Apian también la vio al moverse para tomar posición y apuntó con el Volter, listo para disparar. —¡Ya está muerto! —informó Piriel, en cuyo ojo se desvanecía el azul cerúleo. Una coraza de guerrero de hierro, observó Dakir ajustando su visión para distinguir la ceramita del metal desnudo y los distintivos galones negros y amarillos que adornaban la armadura. —Los mismos que los de los reductos. —Avanzad con mucho cuidado, hermanos. Apian bajó un poco el Volter y siguió adelante. En la base del túnel, los salamandras encontraron una galería natural de piedra. El ruido de las máquinas, chirriar de las brocas y traqueteo de excavadoras, se hizo más fuerte. Unas formas en movimiento proyectaron grandes sombras desde una cámara más amplia más allá de las paredes del final de la galería. Había más, sentinelas. Las fuerzas disuasorias con armadura de hierro estaban en posición y destacaban contra las paredes. Balin se encogió por el temor natural que le inspiraban los cuerpos que llevaban muertos mucho tiempo aunque seguían muy vivos para él. Bakan lo atrajo hacia sí, se agachó todo lo que le permitía su volumen y susurró. —¡Quédate junto a mí, muchacho! Los ángeles del fuego no permitirán que te hagan daño. Balin asintió y se tranquilizó un poco al acercarse al pilar de Ceramita que era el hermano Bakan. Dakir no llegó a oírlo. Tenía la atención puesta en Apian, que había llegado al final de la galería y estaba preparado en la entrada de la cámara. Dakir se reunió con él segundos más tarde y observó una enorme extensión de roca. Aquí y allá, puntales de metal sustentaban el techo de la caverna. Los armazones inservibles del equipamiento de la mina estaban esparcidos por la caverna como en un cementerio de máquinas, quemados y desechados una vez que su utilidad se había acabado. Dakir vio motores perforados, excavadoras con forma de cubos, perforadoras y plataformas de taladro sobre raíles. Los servidores, desplomados sobre los vehículos o apilados en montones de cuerpos, eran el testimonio del trabajo incesante en las minas. Además de las máquinas, había tres plataformas de metal que se elevaban a un metro del suelo sobre sólidos soportes. Dos de las tres estaban vacías. Sobre la tercera había pilas de voluminosos toneles de metal. A Dakir no le hizo falta mirar en el interior para saber que rebosaban mineral de Fyron. La tercera plataforma estaba más cerca de la fuente del ruido de la máquina, un corto pero enorme túnel bañado por la oscuridad. Los salamandras habían entrado en la caverna formando un ligero ángulo, y a través de su visión agudizada Dakir había visto dos perforadoras manejadas por servidores, como las que los colonizadores habían usado en su emboscada, y una voluminosa plataforma excavadora de raíles anchos que apartaba la roca inútil y la tierra que expulsaban las máquinas. También la controlaba un servidor, encorvado y conectado a la máquina con cables como si fuera parte de su ser. Los tres autómatas se parecían a los zánganos fantasmagóricos que encontraron en la armería del cañón. La baja iluminación de unas lámparas de sodio suspendidas de cables atornillados al techo de la caverna enmarcaba los rostros grotescos de los autómatas. Sus señores no andaban lejos. Tres guerreros de hierro permanecían a la entrada del túnel supervisando el trabajo. Llevaban combi-volters con zarizas montadas en los cañones colgando de sus sombreras con pinchos. Fragmentos de roca chocaban contra sus armaduras de lo cerca que estaban los guerreros de la mina. Estaban cubiertos de polvo gris. A lo lejos, un camión de seis ruedas transportaba un cargamento de barriles de mineral de Firon en su plataforma extensible. El vehículo hacía un gran estruendo a causa del dibujo de los neumáticos al llegar hasta una abertura de la parte de atrás de la mina que conducía a una desconocida oscuridad. Un segundo camión de seis ruedas hacía el viaje de vuelta y se acercaba con la plataforma vacía donde otra carga de barriles lo esperaba. Un par de servidores de carga cuyos brazos habían sido sustituidos por dobles pinzas elevadoras se arrastraban a medida que el camión se acercaba. Tras el camión apareció un grupo de siluetas. La mandíbula de Dakir se tensó y sintió como una ola de furia atravesaba su cuerpo. Los asesinos de Kadai, los guerreros dragón, estaban allí. Había tres, con armaduras de escamas de ceramita rojo sangre, como si las propias armaduras hubiesen mutado. Sus guanteletes terminaban en garras ensangrentadas y un fuerte dor a cobre emanaba de sus cuerpos. Estas criaturas habían sido marines espaciales. Ahora eran renegados al servicio de los poderes ruinosos. Esclavos de la oscuridad y la condenación. Uno llevaba un casco con la forma de un antiguo saurio. Dos cuernos se rizaban como espadas rojo oscuro desde los laterales del casco de batalla. Una nube de brasas escapaba a través de la boca rabiosa flanqueada por una reja de colmillos al compás de la agitada respiración del renegado. El vapor que despedía el cuerpo del guerrero dragón daba a su silueta un sentido irreal. Otro de ellos protegía un cañón de fusión arcaico, con cicatrices de las muertes ocasionadas. Su casco de batalla era abierto, pero llevaba los bordes recortados y hechos de hueso. Calaveras atadas a cadenas ensangrentadas colgaban de sus sombreras con escamas, y lo que parecía un lagarto rojo oscuro lo tapaba la armadura abdominal. Derramaba partículas de polvo a través de las juntas de su armadura con cada movimiento. Con la vista agudizada de Dakir parecían copos diminutos de epidermis, y al salamandra le recordaron al momento a una serpiente mudando de piel. Dakir conocía bien al último. Flanqueado por sus dos guerreros, con los dos ojos en llamas, como si estuviera constantemente enfurecido. Su ardiente ira estaba reflejada en las escarificaciones de su cara, que era un horrible remiendo de laceraciones y piel quemada. Viejos verdugones y trozos de carne fundida devastaban su rostro negro onyx. De cada una de sus sombreras sobresalía un cuerno curvo y agarraba un báculo psíquico con un guantelete en forma de garra. Era Nihilan, hechicero y artífice de la destrucción de Kadai. Renegados, dijo a Pian gruñendo y Dakir oyó crujir los puños del salamandra. Bakan, llamó el sargento sin quitar la mirada de su némesis. Debería haber rastreado los túneles hacía días. Dakir había notado algo. Sus visiones lo indicaban. Hasta Sugan lo había sospechado, y no habían hecho nada. En fin, el tiempo para no hacer nada se había agotado. Un icono apareció en la pantalla del casco de Bakan. Lo había enviado Dakir con un guiño de su ojo. Objetivo preparado. Resonó la voz del voluminoso soldado, que se inclinó hacia adelante para equilibrar el pesado lanzallamas. El camión casi había llegado a la plataforma, y los autómatas se acercaban cuando una gota de promptión sobrecalentado atravesó la cámara y la incendió. Las llamas incendiaron al par de zánganos, pero no fue más que de refilón. Su objetivo, el propio camión, explotó unos segundos más tarde, cuando sus celdas de combustible se calentaron y el líquido volátil de su interior ascendió de forma espectacular. El camión voló por los aires y volcó, la carrocería en llamas aplastó a los autómatas que seguían ardiendo y los destrozó en medio de una rabiosa conflagración en la brutal caída. Salamandras, atacad. Rugió Dakir mientras llenaban la caverna con el estruendo de los Volters. Los guerreros de hierro estaban más cerca y reaccionaron rápidamente. No obstante, uno de ellos no fue lo bastante veloz y el disparo de plasma de Dakir lo alcanzó en el pecho abriéndole un boquete del tamaño de un puño de astartes. La munición del combi Volter del traidor barrió el techo y alcanzó una plataforma envuelta en llamas mientras sus dedos temblaban al sujetar el gatillo. Los otros dos guerreros de hierro se cubrieron y empezaron a devolver los disparos, cuando los guerreros dragón tomaron posiciones. En el fragor del combate, a Dakir le pareció ver a Nihilan riéndose. Los salamandras tuvieron éxito. Dair, Piriel y Bakan por la derecha, mientras que Apian, Romulus y Teculkar fueron por la izquierda. Balin, que no quiso quedarse solo en el pasillo con el cadáver del guerrero de hierro, corrió a esconderse tras la carrocería de un camión en desuso, desguasado para aprovechar sus piezas como recambio. Junke, ve a la plataforma y protege el mineral de Firon, ordenó Dakir a través del comunicador con las señales que habían establecido antes de entrar en el agujero de emergencia. Tras los rugidos de los Volters, vio con el rabillo del ojo a Apian y a Romulus que se apresuraban entre la chatarra de las máquinas para llegar a la plataforma del mineral, Teculkar avanzaba cubriéndolos con sus disparos. Martillo, estamos avanzando. Dakir dirigió a los demás hacia adelante. Las llamas mantenían agachados a los guerreros de hierro, que buscaban donde cubrirse. Al echar un vistazo al enemigo, Dakir vio que Nihilan dejaba que sus subordinados hicieran el trabajo. Un fulgor incandescente abrazó la carrocería del vehículo tras el cual se había agazapado Piriel. El bibliotecario se retiró justo a tiempo. El Volter del otro renegado empezó a disparar, y su dueño parecía deleitarse al dejar que el arma se desatase. Era como un perro rabioso que tensaba la correa. Mientras tanto, los zánganos extraían mineral sin cesar. Un pequeño estruendo azotó la cámara deteniendo el ataque de los salamandras. Resbalaban fragmentos de roca desde el techo y los puntales de metal protestaban amenazantes. Dakir cayó sobre una rodilla al perder el equilibrio. Lo mismo le sucedió a uno de los guerreros de hierro, que quedó al descubierto durante un momento. Lo suficiente para que Bakken, que permanecía en pie apuntalado sobre sus piernas, lo calcinara. Un chirrido metálico salió del casco de batalla del traidor antes de que acabara desplomándose sobre un montón de metal carbonizado. Los violentos temblores aumentaron de intensidad y ni siquiera Bakken podía sostenerse en pie. La lengua de fuego de su lanzallama se apagó. Los guerreros dragón también estaban en el suelo. Dakir había perdido de vista a Neelon pero notaba su presencia. Calculó que estarían a unos 60 metros, alrededor de la mitad del ancho de la caverna. Un ataque decidido una vez que hubieran remitido los temblores lo sorprendería al bajar la guardia. Alcanzarían a los renegados antes de que su cañón de fusión volviese a disparar. Como psíquico, Neelon era impredecible. Pero Dakir estaba dispuesto a correr el riesgo. Los iconos de estrategia se iluminaron en las pantallas de los cascos de batalla de los Salamandras expresando el plan del sargento. Romulus y Apian ya casi habían llegado a la plataforma. El único guerrero de hierro que la protegía tenía la atención dividida entre dos grupos de atacantes al mismo tiempo y no le prestaba a ninguno la vigilancia que requería. Los disparos del Volter de Teculcar, tendido boca abajo en una posición adecuada para mantener la estabilidad, mantenían en el suelo al guerrero de hierro para que los demás Salamandras pudieran alcanzar su objetivo. Se tambaleaban de camino a la plataforma cuando un profundo sonido de ruptura resonó por toda la caverna como si se resquebrajase el mundo. Un resplandor bañó el túnel de perforación con un furioso fulgor y, tras las sacudidas, se abrió una grieta formando una línea irregular. La grieta se convirtió en una fisura y luego en un abismo lleno de lava burbujeante. El fulgor infernal del interior del túnel se expandió hacia el exterior velozmente. Precedió a una ola de lava expulsada por donde la mina había reventado y fluía la sangre del interior de escoria. Flotando sobre la fuerza de la ola, la maquinaria de la mina salió del túnel. Languidecía en la corriente de lava letal y no resistió mucho. Se hundió como islotes de metal entre la chatarra derretida en unos instantes, rodeada por sus autómatas de expresión sorprendida. Había un enorme abismo de lava entre los Salamandras y su objetivo. Una fina hilera de roca irregular la atravesaba, flotando en la superficie. Su ancho solo permitía que dos astartes cruzasen al mismo tiempo. Los violentos temblores remitieron, pero nuevas brechas formaron una telaraña en el suelo y chorros de polvo y rocas caían constantemente. Del techo. Tenían que hacerlo antes de que la caverna entera se les viniera encima. Rómulus y Apian llegaron hasta el mineral y se lo sujetaron a las servoarmaduras. Dos barriles cada uno era lo máximo que podían llevar sin comprometer su habilidad para la lucha. Dakir esperaba que bastase con cuatro barriles mientras salía corriendo hasta el saliente de roca para cruzar el abismo de lava. Justo antes de que llegase al borde de la corriente, un resplandor de luz ardiente pasó por delante de él y el icono de Teculcar del casco del sargento parpadeó y se apagó. Una mirada atrás le mostró al hermano de batalla en el suelo a unos metros de su posición anterior con parte del torso fundido. ¡Sacadlo! Gritó Dakir al reconocer los brutales efectos del cañón de fusión. Como sabía que Apian y Rómulus se retirarían con Teculcar y el mineral de Fyron. Dakir corrió obviando el peligro hasta el saliente de roca. El calor intenso de la corriente de lava a ambos lados hacía que se sobrecalentase la servoarmadura y los iconos de advertencia de su pantalla se iluminaron. Ignoró el inconveniente y estaba a medio camino cuando el guerrero de hierro del otro lado salió de su escondite. Un fogonazo del Volter de Piriel, unos pasos por detrás del sargento, alcanzó la hombrera del traidor y lo derribó. Pero otro enemigo entró en el campo de visión de Dakir. Ni Ilen sonreía, con una extraña y grotesca expresión a causa de las cicatrices de su rostro, mientras su báculo psíquico rebosaba energía. Lo apuntó hacia Dakir, que no pudo evitar el rayo sombrío del arco que salía de la punta y lo golpeó en el pecho. Era la energía en crudo de la disformidad, canalizada a través del hechizo de Ni Ilen. Nadie podía sobrevivir a un golpe así. Dakir dio un grito de agonía. 13. Y. Muere la roca negra. Se mantenía la línea de defensa. Pocos astartes podían estar orgullosos de mantener una tenacidad tan imperturbable como los hijos de Vulcan. Contra la persistente y, en apariencia, interminable horda de orcos, la tercera compañía prevalecía como nunca. Pesadas armas apuntaban desde la formación de los salamandras, debilitada por los pieles verdes que pretendían acercarse a sus oponentes y explotar sus mayores destrezas, la agresividad y la fuerza bruta. Pero los salamandras eran igual de expertos, si es que no eran superiores frente al enemigo. Los lanzallamas que les habían entregado recientemente eran armas definitivas contra los orcos que conseguían salvar el tiroteo de los devastadores. Al contrario que en los primeros asaltos contra la fortaleza de hierro, los orcos se desplazaban sobre todo a pie, reforzados por su maquinaría de pistones, burda analogía de los dreadnoughts de los marines espaciales. Evitaron los camiones, motocicletas y vehículos de guerra de las anteriores cargas de su raza. Las armas de mayor potencia también estaban ausentes, y, en su lugar, una combinación de sierras de cadena, hachas y estacas golpearon a los salamandras para someterlos. Los orcos solo encontraron furia y resistencia férrea donde esperaban sometimiento y una espiral sangrienta. En conjunto, los salamandras podían ser casi invencibles a la hora de proteger el terreno relativamente reducido donde estaba situada la fortaleza de hierro. Fueron pocas las bajas. Los que ya no podían servir al capítulo quedaban relegados tras la insalvable línea de fuego, y sus hermanos cubrían su ausencia. Sugan abrió de un balazo el pecho de un orco a unos 10 metros de distancia, derrumbando a la bestia como si fuera un saurio. Otro ocupó su lugar y también lo mató de un tiro preciso en la rabiosa cabeza. Le siguieron bastantes más, pieles verdes corriendo en busca del castigo de las armas de los salamandras. Habían sido casi borrados del mapa cuando el escuadrón de asalto del sargento Vargo se desplegó sobre ellos. El encuentro fue rápido y salvaje. Vargo y sus soldados atacaron por el aire entre lenguas de fuego menos de un minuto después, buscando otros enemigos aislados por las ansias de matar del grupo principal de los pieles verdes. Cadáveres caídos por los proyectiles o la espada y una parcela de tierra quemada fueron lo que quedó después del ataque del escuadrón de asalto. Presionada hacia adelante. La orden que gritó Enken llegó hasta Sugan a través del comunicador, pues el capitán quería aprovechar el hueco que habían ido dejando a través del reciente ataque. La línea avanzó como una sola. Sugan sintió las fuertes pisadas de los exterminadores junto a su escuadrón a través de sus botas. Sobre el yunque, hermano sargento, dijo Praetor con una oscura expresión en su cara mientras blandía su martillo relámpago contra la siguiente horda de pieles verdes. Riéndose a carcajadas, Sugan volvió a disparar y el resplandor del fuego del Volter le iluminó la cara. Se reía al unísono con el rugido del arma. En el cielo, los naves de los orcos se ramificaban como venas cancerígenas. La roca negra saltaba astillas constantemente. Pronto no habría suficientes dunas de cenizas para todos los pieles verdes expulsados de su superficie. Sugan se rió todavía más al pensarlo, pero su histeria por la batalla decayó al darse cuenta de algo. Mientras la roca negra resistiese, no podría haber victoria. Si no la destruían pronto, morirían todos. Dakir estaba envuelto en rayos negros, las energías oscuras de las fuerzas de Nihilan recorrían su armadura. Gritó y cayó de rodillas, con los puños cerrados sobre sus armas mientras se estremecía por el terrible hechizo. Cuando Dakir estaba a punto de perder el conocimiento, oyó a Piriel gritar su nombre en un tono angustiado y afligido. Los ojos del sargento se cerraron de golpe y volvió a ver la meseta Sindara, su ascenso a la cumbre, la última etapa de su entrenamiento para convenirse en neófito. El salobre olor del mar a Servian hacía que le piquéis la nariz, y las cálidas corrientes de aire de las cuevas igneanas templaban su piel. Luego regresó y el tormento destructor de los rayos remitió. Las terminaciones nerviosas que antes ardían en llamas ahora estaban quietas y templadas. Dakir abrió los ojos y se dio cuenta de que seguía vivo. La cara de Nihilan mostró una expresión divertida. El poder de sus fuerzas fue decayendo, entonces retrocedió y volvió con sus hermanos traidores. Lazos de humo hechizado abandonaron el cuerpo de Dakir cuando empezó a levantarse, empujados por la corriente de aire de Piriel al pasar corriendo a su lado. Sintió la presencia de Bakan que reducía la velocidad justo detrás. Dakir se quedó de pie, tambaleante. «Detened a los renegados», gritó, intentando recuperar sus fuerzas. «Creía que estabas muerto, Azzon», murmuró Bakan antes de ir tras Piriel. «Debería estarlo», dijo Dakir con voz áspera, recuperando poco a poco los sentidos. Estaba a punto de ponerse en marcha cuando vio el amenazante resplandor del cañón de fusión entre la oscuridad. Piriel dio un grito, con el hombro abrazado por el arma letal que lo había alcanzado en la hombrera. El bibliotecario casi se desplomó, pero logró resistir. Con los dientes apretados de rabia, Dakir localizó al agresor de Piriel. Reconoció la forma sombría del templo de Aura cayeron, en Scoria. Al principio no se dio cuenta, pero ahora ya lo sabía. Era el asesino de Kadae, el que había matado a su antiguo capitán. «¡Gorgon!», gritó Nihilan al guerrero dragón del cañón de fusión que estaba junto con el resto del comando. Él y los demás renegados se retiraron en la oscuridad. El llamado Gorgon solo asintió y se quedó en su sitio. Nihilan intentaba escapar. No podía permitir que pasara. Dakir se lanzó hacia la corriente de lava. Parecía un salto imposible, pero, por increíble que pareciese, llegó a la otra orilla con los talones de las botas raspando el borde de la roca, que se deshacía por el calor. Ignorando al guerrero del hierro, Dakir aprovechó el momento para seguir al guerrero dragón que llevaba el cañón de fusión. Gorgon reaccionó a la repentina amenaza blandiendo el arma letal que ya tenía un halo de energía en el doble cañón. Piriel estaba cerca del estrecho puente de piedra cuando el último guerrero de hierro se interpuso en su camino. El bibliotecario oyó en su cabeza el sonido del lento movimiento metálico del gatillo cuando el traidor le disparó con el Volter. El Volter es rápido y cruel. Más veloz en el disparo que un abrir y cerrar de ojos. La mente de Piriel todavía era más ágil. Los proyectiles de Volter estallaban en balde al chocar contra un escudo invisible. Densos destellos de luz ondeaban entre el cielo y la tierra con cada impacto. Piriel siguió corriendo mientras veía a Dakir al otro lado. Alcanzó a su asaltante. El guerrero de hierro cambió de táctica y dejó de disparar para utilizar su zariza. Piriel había desenfundado la espada de energía y esquivado la estocada que iba a atravesarlo. Cuando el guerrero de hierro perdió el equilibrio se impulso y lanzó la cuchilla de su extraña arma contra el estómago del traidor. Las placas de ceramita se fragmentaron con facilidad con la estocada al desactivarse su resplandeciente campo de energía antes de que el bibliotecario bajase el escudo invisible y dirigiese su fortaleza mental hacia el filo del arma. El guerrero de hierro se desplomó al mismo tiempo que su alma se separaba y caía en el olvido, en la disformidad que alimentaría a los demonios. Las cuencas de los ojos del traidor destilaban humo y una profunda luz brillaba en su interior. Emitió un largo gemido que resonó más allá del reino de la realidad y se hundió en la nada. Después de la muerte del traidor, Piriel miró a su hermano de batalla. Impulsado por la furia, Dakir se abalanzó sobre Gorgon. La boca del cañón de fusión resplandeció, pero el objetivo del renegado ya había desaparecido. El rayo de luz impactó en el borde del casco de Dakir, que se lo quitó antes de que los efectos corrosivos lo devorasen del todo y alcanzasen su rostro. El casco destrozado cayó al suelo, medio desintegrado, a la vez que Dakir golpeaba a Gorgon con un rugido. Blandiendo la espada sierra con ambas manos, el salamandra desgarró el arma pesada que había acabado con la vida de Kadai, partiéndola por la mitad. Piriel llegó al final del estrecho puente a través de la corriente de lava y después se dio cuenta de que Bakan ya no estaba con él. Se dio la vuelta y miró de reojo a Dakir, que golpeaba con el martillo al enorme guerrero dragón antes de ponerse a buscar a Bakan. Los guerreros que llevaban el armamento pesado se retiraban puente de piedra abajo. «Hermano», gritó Piriel con cierto tono acusador. Bakan giró la cabeza a medias. «No puedo dejarlo, bibliotecario». Fue su única explicación. Piriel estaba a punto de gritar de nuevo cuando vio a Bakan dirigiéndose hacia Balin, el muchacho. Géiseres de fuego y lava empezaban a erosionar la superficie de la caverna, las grietas bifurcadas del suelo se ramificaban y hacían que la sangre de escoria se colase a través de ellas. Balin se había retirado a una esquina de la caverna, con la cabeza agachada y bien escondido. Las gruesas vetas de lava complicaban su camino de vuelta hacia la entrada y esporádicamente surgían lanzas de llamas del suelo a su alrededor. El muchacho estaba agazapado sobre los restos de una excavadora luchando por su vida y con demasiado miedo para moverse. Piriel, en su empeño por llegar hasta los guerreros dragón, y tal vez por la herida del hombro que le causó el salvaje destello del cañón de fusión, no pudo oír el llanto quejumbroso de Balin. La vida humana era importante. Vulcan se lo había enseñado. Los salamandras eran tanto defensores como guerreros. Bacan había oído al muchacho y respondió a su noble llamada como nacido del fuego de nocturne. En el nombre de Vulcan, hermano, murmuró el bibliotecario. El fuego se iba expandiendo por la caverna y le dificultaba la visión. La gigantesca forma de Bacan quedó oculta entre el gris y el negro. Al volver su atención a Dakir, Piriel acababa de dar un paso en el estrecho rocoso cuando una verra bífida quebró el suelo sobre el que se encontraba y un muro colosal de intenso calor y fuego le cerró el paso. Empujado por la fuerza del géiser de llamas, Piriel tuvo que forcejear para no caer en la corriente de lava. Los iconos de advertencia de su guantelete se iluminaron en rojo. Indeciso, fue a tocar la barrera de fuego, pero retiró la mano cuando los sensores de calor de su armadura se destruyeron. El guantelete quedó calcinado y medio fundido. Detrás de la neblina ardiente, la lucha entre salamandra y renegado se convertía en una visión amorfa. Dakir, gritó, mostrando su impotencia y frustración. No podía hacer nada. El muro de fuego se expandía a lo ancho de la caverna. Dakir estaba solo. El guerrero dragón dejó caer los trozos resquebrajados de su cañón de fusión y clavó su garra izquierda en el cuello de Dakir como si fuera una espada, mientras que con la otra mano lanzaba un tajo a la muñeca de su asaltante. La gorguera del salamandra se llevó la peor parte del golpe, pero Dakir quedó aturdido y dejó caer la espada sierra cuando las garras de Gorgon arrancaron un trozo de ceramita de su guantelete. El golpe seco del arma al caer al suelo y los dientes que se movían cada vez más lentamente para luego dejar de hacerlo, sonaban como las campanas de un funeral. Dakir se recuperó rápidamente, casi sin darse cuenta de que detrás de él había surgido una barricada de fuego. Golpeó con la cabeza el casco del guerrero dragón a pesar del dolor que le causó al romperse la nariz. Gorgon retrocedió con un gemido de dolor ahogado y se quitó el casco para mostrar un rostro con escamas, oscuro como un tímalo quemado. Arrancó los pedazos de ceramita que tenía incrustados en su cara de reptil y apartó los despojos ensangrentados antes de lanzarse hacia Dakir. El salamandra fue a su encuentro y ambos quedaron ensarzados en un frenesí salvaje. —¡Bestia asesina! —gritó Dakir, rabioso y a punto de escupir ácido a través de la glándula Betcher en el rostro del renegado. Gorgon lo detuvo con un golpe del antebrazo en la barbilla del salamandra que lo obligó a cerrar la boca. La bilis cáustica burbujeaba, inofensiva, sobre el labio inferior de Dakir. —Lucha con honor. Lo increpó el guerrero dragón con la voz como magma crepitante. Durante la frenética pelea, Dakir vio una herida abierta, a medio curar en su cuello, y supuso que ese sería el motivo del tono gutural de su voz. —Sé que eres el asesino que disparó a mi capitán cuando se dio la vuelta —le espetó Dakir al apartar al renegado de su cuello. El rostro de Gorgon se ensombreció, quizá de arrepentimiento. —Soy un perro de la guerra, igual que tú —replicó con voz áspera. Luego asintió mientras intentaba aprisionar la garganta de Dakir con una mano. El guerrero dragón era grande, posiblemente del tamaño y peso de Bakkan. Para Dakir iba a ser una dura prueba. —Obedezco órdenes. Incluso con las que no estoy de acuerdo. —Así es la guerra —concluyó. —¿Estás pidiendo clemencia, renegado? —No. La respuesta de Gorgon fue categórica, con tono desganado. Solo quería que lo supieras antes de morir. El guerrero dragón utilizó toda su fuerza para obligar a Dakir a agacharse y le deslizó las garras alrededor del cuello. Dakir notó que su garganta se cerraba por la fuerza de la presa. Con el guantelete puesto, arañó con los dedos el rostro de Gorgon, tratando de que lo soltase, pero solamente consiguió arrancarle un trozo de piel. Gorgon gruñó ante la herida abierta en su mejilla, pero siguió aumentando la presión y extendió los brazos para obligar a Dakir a apartarse. El salamandra fue a coger el arma que tenía enfundada, pero el renegado, al ver el movimiento, lo aplastó contra la pared de la caverna. Destellos de fuego blanco brillaban en los ojos de Dakir mientras cuchillos ardientes atravesaban el costado donde lo había golpeado la roca. —No te resistas —dijo Gorgon en un tono casi paternal. —Tu sufrimiento ya casi ha terminado. Dakir notaba que sus pulmones eran como dos acos marchitos metidos en el pecho, mientras que su garganta se aplastaba lentamente. La oscuridad empezó a teñir su visión y notó cómo se deslizaba. Extendió la mano, intentando sobreponerse a lo inevitable. Piriel estaba lejos, tras el muro de fuego. Dakir estaba solo con Gorgon, el asesino de su antiguo capitán, que estaba a punto de añadirlo a su lista de víctimas. Bakan llegó al borde del creciente charco de lava que poco a poco acorralaba a Balin en su isla de metal. El muchacho se ahogaba con los vapores de azufre, y el humo rodeaba su pequeño refugio. Bakan tenía que saltar. No podía hacerlo y volver con el muchacho si llevaba el pesado lanzallamas. Sin pensárselo dos veces, se aflojó las correas y retiró las voluminosas latas de su espalda. Las dejó con cuidado en el suelo junto con el arma. Murmuró una dolorosa letanía mientras pasaba la mano por el cañón del arma que había forjado y fabricado. Bakan se puso de pie y saltó hasta Balin. Sube, muchacho, dijo, una vez que hubo llegado al otro lado. El esqueleto de la excavadora ya se hundía bajo el peso del salamandra y a su alrededor la lava crepitaba cada vez más cerca. Balin trepó por los hombros de Bakan y se agarró desesperado al cuello y a las sombreras del nacido del fuego. No te sueltes, dijo el salamandra al muchacho, y saltó de nuevo justo cuando la corriente de lava empezaba a engullir la excavadora. En unos segundos la devoró. La corriente derretida rugía a través de la caverna y la partía en dos con la cinta ardiente y viscosa que se había derramado por el tramo rocoso. No había marcha atrás para Piriel y Daki. Bakan apenas podía verlos entre el humo y los escombros. Hermanos. Gritó. Una llamarada emergió del suelo cerca de donde estaba. Bakan se apartó con una mueca. Hermanos. Volvió a gritar. El suelo crepitante se tragó su voz. Solo respondió el rugido del fuego. El fin de Escoria estaba a punto de llegar. Ya no quedaba nada de este mundo. Tal vez tampoco quedase nada para Dakir ni para Piriel. Les rogó al emperador y a Vulcan para que pudieran volver a salvo. Bakan se apartó reticente. Balin se estaba ahogando. El salamandra oía la respiración jadeante del muchacho. Le temblaba el pecho. Bakan dio la vuelta y se dirigió a la salida. Aguantad, dijo con un gruñido, y corrió hacia el túnel de vuelta a la superficie. En medio de la pelea, a Sugaan le había parecido ver a Romulus y a Pian regresar por el agujero de emergencia llevando al hermano Teculkar herido apoyado en sus hombros. No podía ver el mineral de Firon, pero tuvo que centrar su atención en el combate. Se ordenó un asalto completo y los salamandras presionaron a los orcos con todo el fuego y la furia que pudieron. La estrategia de ataque había cambiado. Había dado paso a ataques exhaustivos desde puntos estratégicos situados por toda la horda de los pieles verdes. Vistos desde arriba, los asaltos parecían trayectorias de balas obligadas a atravesar lentamente la carne verde oscuro de las bestias. Líderes de clan, portadores de tótems y psíquicos, estos eran los objetivos de los salamandras. Cercenar el liderazgo de los orcos. Mostrarles que su mayor fortaleza podía caer ante las llamas y la espada de un nacido del fuego. En eso les llevaban ventaja los escuadrones de asalto. Vargo y Ganan dirigían ataques por sorpresa contra puestos vulnerables o líderes expuestos por la muerte repentina o retirada de sus hermanos. Miles de pieles verdes yacían muertos con escasas contrapartidas. Por otro lado, cada baja de los salamandras era muy lamentada. Fujis había vuelto a la lucha con el hermano Sargento Agaton. Ambos lucharon mano a mano, con una valentía merecedora hasta de los elogios de Vulcan. Pero el apotecario, por muy héroe que fuese, no podía sustituir a todos sus hermanos caídos. Si sobrevivían a esta lucha, Fujis tendría mucho trabajo que hacer después. Sugan los había perdido de vista después de la orden de asalto de Enken y se preguntaba si aún seguirían luchando. Se prolongó la pelea, y las dunas de ceniza ya parecían un desierto de cobre de loteñidas que estaban de sangre. Unas convulsiones agitaban el paisaje ondulante casi de forma constante, y los rayos oscuros abrían franjas en el cielo mientras los volcanes se desahogaban. Sus voces de condena recordaban los más retumbantes truenos del cielo. El mundo se acaba, hermano, rugió Sugan. No se había ido del lado de Praetor, aunque el escuadrón del Sargento se hubiese fragmentado en la terrible batalla. Probablemente Iagon estaba en algún otro lugar del campo de batalla. Sugan esperaba que siguiese con vida. Es un final apropiado para nosotros, respondió Praetor, aplastando a un orco con un golpe crepitante del martillo de trueno. Consumidos por el humo y el fuego. Llegado el fin de los días en ceniza nos convertiremos, hermano. Sugan sonrió. Era algo que podría haber dicho el hermano Emek. En ceniza nos convertiremos, asintió Sugan, y siguió luchando. Por encima del tumulto de la última tormenta de Escoria, se oía sobre la ferviente batalla la respuesta del metal que resonaba en el interior de la fortaleza de hierro. Observando desde el reborde del muro, emergía el extremo del cañón forjado por los guerreros de hierro y purificado por los alamandras. El polvo y la roca resbalaban encascada por su cuerpo de metal en grandes cantidades. Su plataforma neumática lo elevaba por encima de las profundidades del torreón para que se alzase con ira y autoridad sobre Escoria como el dedo metálico de un dios oscuro y vengativo. Durante un momento, solo un segundo, la pelea se ralentizó, mientras todos los que contemplaban la aparición del cañón se quedaban boquiabiertos. Su ojo apuntaba fijamente hacia el cielo como si quisiera destruir un sol negro. Los condensadores de Firewind recargaron el aire, emitiendo su pulso como una oleada de fuerza, como si le hubiesen dado potencia al cañón y segundos más tarde se la hubiesen quitado. Y... retribución. El mundo de Dakir se oscurecía. Sus brazos se volvían pesados, su visión se volvió negra y el forcejeo con Gorgon decayó. Eso es. Eso es. Encuentra la paz. Oyó decir a la voz como el magma crepitante. Un temblor de tierra evitó que el salamandra cayese al vacío eterno. Al agitarse el suelo, su violenta insistencia lanzó a los marines espaciales que forcejeaban. Sujetándose el cuello, Dakir tosió y volvió a introducir aire caliente y humeante en sus pulmones. La sensación le recordaba a Nocturne y las cuevas de Ignea. Gorgon se estaba poniendo de pie cuando la visión de Dakir se aclaró. El guerrero dragón se agarraba a las paredes de roca mientras la caverna entera temblaba. Una enorme brecha se abrió por un lado y géiseres de ardiente vapor y fuego rugieron a través del suelo que se fragmentaba poco a poco. Se abrían pequeñas zanjas y hendiduras en las paredes de piedra como bocas enormes, con sus lenguas líquidas ardientes y brillantes. El renegado se movió hacia ellas persiguiendo a Dakir, decidido a terminar lo que había empezado. Ríndete, pequeña salamandra, dijo en voz baja, agotado. Gorgon llegó a ver la espada de combate que Dakir tenía en la mano cuando ya era demasiado tarde. La espada solo tenía medio metro de largo, pero el salamandra la hundió hasta el fondo del pecho del renegado. El preciso golpe buscó un hueco entre las placas de ceramita y atravesó la armadura, los huesos y la carne. Una vida por otra, espetó Dakir. Tengo que vengar a mi capitán. La boca de Gorgon se retorció de dolor, sus ojos eran estrechas rendijas de agonía. Dakir retorcía la espada en su interior en busca de órganos vitales y tejidos blandos mientras el renegado forcejeaba y clavaba de nuevo sus garras en el cuello del salamandra. Dakir gritó y dirigió un violento puñetazo a la oreja del guerrero dragón a la vez que hundía más la espada con la otra mano. Gorgon movió la cabeza y recibió el golpe en la mandíbula, mucho más dura, aunque la sacudida fue suficiente para obligarlo a aflojar su presa. La sangre goteaba de la garra de Gorgon cuando una bola de fuego entró rodando por la ardiente pared de aliado, envuelta en llamas y dejando tras ella una estela de humo. De ella salió Piriel, entre los confines protectores de su manto de escamas de Draco. Dakir vio con el rabillo del ojo que Piriel se movía para ayudarlo, pero el sargento le habló al bibliotecario mientras mantenía inmovilizado al voluminoso guerrero dragón. Coge a Nihilan, rugió con la voz ronca al haber estado a punto de morir ahogado. No dejes que ese cabrán se vuelva a escapar. Piriel ni siquiera se detuvo. El bibliotecario sabía lo que tenía que hacer y corrió tras Nihilan y su tropa. Otra vez solos tú y yo, dijo Dakir con desdén, oliendo el gas de azufre que emergía de un cráter detrás del guerrero dragón. Se le ocurrió algo de repente. Tú no serás un nacido del fuego, ¿verdad?, renegado. El ruido de los motores retumbaba mientras Piriel se apresuró a entrar por el túnel tras Nihilan y el otro guerrero dragón. Dakir tenía razón. No podían dejarlos escapar otra vez. Si tenían que acabar aquí, en Scoria, los renegados morirían con ellos. El bibliotecario se sintió en paz, como si supiera que era cierto. Piriel llegó al final del túnel demasiado tarde. En la extensa caverna que tenía delante esperaba una Stormbird. Los motores ardían con un fulgor rojo pálido. La escalerilla de la cañonera estaba bajada. El guerrero dragón con colmillos cargaba los últimos toneles de mineral de Fyron en el camión de seis ruedas mientras su maestro lo vigilaba. Antes de que Nihilan se volviese para ver al enemigo cerca de él, Piriel miró hacia arriba y se dio cuenta de que el techo de la caverna estaba acorazado. De hecho, se estrechaba a lo largo de varios cientos de metros a través de una chimenea que salía a la superficie. Estrecha, sí, pero con el ancho suficiente para la envergadura de una Stormbird sí se pilotaba correctamente. Un grito psíquico rasgó la garganta de Piriel al reconocer que la oportunidad de detener a los guerreros dragón ya estaba fuera de su alcance. Dio forma a un rayo de llamas con la esencia de la disformidad y lo condujo a través de su espada psíquica para golpear a Nihilan. Por lo menos, lo abrazaría. A unos 50 metros, el hechicero se volvió y escupió una veloz barrera de fuerza contra la cual el rayo de fuego chocó y se disipó. Tras la estela de humo y los remolinos de llamas, Nihilan emergió ileso. Entonces el guerrero dragón liberó una respuesta psíquica. Un humo negro salió del suelo y se convirtió en unos arcillos antes de llegar al salamandra. Las enredaderas se enrollaban en las extremidades de Piriel invadiendo la protección de su armadura y sobrepasando las salvaguardas de su capucha psíquica. Indefenso, en cuestión de segundos el bibliotecario quedó paralizado por completo. Rayos de furia ardieron en los ojos de Piriel al observar a su némesis. Ha pasado mucho tiempo, Piriel, dijo Nihilan con reminiscencias de pergamino seco en su voz. Te he echado de menos en estratos, hermano. ¡Qué lástima! Piriel forzó una respuesta sarcástica. Hacía muecas contra el hechizo, tratando de deshacerlo con la mente. Nihilan bajó de la rampa de carga casi con indiferencia. A pesar del ruido ronco del motor a su alrededor, sus palabras sonaban con una extraña claridad. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Más de cuatro décadas? Te he visto avanzar a ojos del maestro Belcua desde entonces. Un simple codiciario, si la memoria no me falta, y ahora un venerado epistolario. La mirada rojo ardiente de Nihilan atravesó los sellos arcanos que adornaban la armadura de Piriel con desprecio. El humor del hechicero cambió. Sigues osando negar el crudo poder de la disformidad. Hizo una profunda inspiración y se detuvo en el icono de la llama de la hombrera derecha del bibliotecario. Enemistad, tal vez celos, surgieron brevemente y luego murieron como la triste sonrisa que curvaba el labio superior de Nihilan. Ahora eclipsaré tus exiguas habilidades. Hablas como un auténtico títere del caos, le espetó Piriel con toda la crueldad que pudo en su respuesta. Serás malvado, pero no eres más que un juguete para los poderes ruinosos. Cuando ya no seas útil, se desharán de ti. Hizo una mueca de diversión. Creía que solo la armadura de mis antiguos hermanos era verde. No tanto como la tuya, por supuesto, bibliotecario, pero tus ojos sombríos lo compensan, ¿verdad? Los ojos de Piriel ardieron con furia. Deseaba mirar desde arriba a Nihilan y envolverlo en el fuego de su ira. Si me vas a destruir, hazlo ya y deja la retórica antes de que me muera de aburrimiento. Eso lo desquició. Parecía que Nihilan fuese a concederle a Piriel su deseo. Sonaron interferencias del comunicador de la Stormbird y contuvo su respuesta. Carga lista, señor, dijo una voz áspera. El hermano Ekrin está listo para despegar. Molesto por la repentina interrupción, Nihilan consiguió no mostrar su enfado al responder. —Entendido, Ramlod. Estaré contigo dentro de un momento. Volvió a centrar su atención en Piriel. —Podría fulminarte aquí mismo, pero no sería adecuado. Quiero que sufras antes de morir, Piriel. Igual que Belkoa me hizo sufrir cuando traicionaste mi confianza. La mandíbula de Piriel se tensó. Las oscuras enredaderas que lo sujetaban se estaban aflojando. Los traidores no merecen confianza. Piriel se desprendió de los lazos del hechizo con un grito salvaje. Con la espada de energía en alto, el bibliotecario se lanzó sobre Nihilan, que simplemente se retiró a la bodega antes de que subieran la escalerilla. La risa burlona resonó hasta llegar a Piriel mientras la Stormbird despegaba y la escotilla se cerraba con un golpe metálico. La ráfaga de disparos de la cañonera hizo que el bibliotecario cayese tendido, y la Stormbird ascendió por la estrecha boca de la chimenea de roca, por el aire contaminado de escoria. Sin hacer caso de los efectos del hechizo de Nihilan y murmurando un maleficio mudo, Piriel se levantó y volvió al túnel para buscar a Dakir. Volvió a tiempo para encontrar al sargento Salamandra y a su enemigo al borde de una ardiente grieta, que se abría bloqueada por el humo y las cenizas que ascendían. Piriel volvió a darle voz a su dolor. Dakir. La roca negra explotó con toda la grandeza de una estrella hecha pedazos. De repente, el cielo rojo sangre se llenó de brillo, de un resplandor blanco y puro que lo cubrió todo con su extraño fulgor. El resplandor murió, pero el sol regresó con él, débil y amarillo pero más luminoso que el sombrío y amenazador eclipse. Al hacerse trizas de forma abrupta y violenta, la roca negra se dispersó por el firmamento. Los fragmentos se convertían en nuevas estrellas que brillaban a la luz del día. Atraídas por la gravedad del planeta, las estrellas se hicieron más y más grandes hasta convenirse en grandes meteoritos, envueltos en fuego y humo. El efecto que tuvo la destrucción de la roca negra sobre los orcos fue casi palpable. La horda se tambaleaba, con el ímpetu desinflado como un barco al que de repente le cortan las velas. Cuando descendieron las irregulares bolas de fuego del cielo, aumentó la desesperación de los pieles, verdes. Los meteoritos golpearon simultáneamente la retaguardia de las filas de los orcos, extendiéndose a través de las dunas. La tormenta celestial causó estragos al matar a cientos de ellos bajo la furia de las rocas caídas y abrazando a varios cientos más en la ola de radiación resultante. Sugen observó todo esto durante las cada vez mayores pausas de la pelea. En cuanto el resplandor del cañón sísmico atravesó el cielo como una lanza radiante, en Ken ordenó a los salamandras mantener la posición y consolidarse. Al estar dispersados, los astartes eran como islotes blindados de color verde en un mar de orcos, blandiendo sus volters y sin dejar que ningún intruso penetrase más allá de sus paredes individuales de ceramita. Sugen, hombro con hombro compraetor y tres de sus dracos de fuego, no pudo evitar observar sorprendido el fenómeno que tenía lugar sobre sus cabezas. La tierra repicaba con él, temblaba y se resquebrajaba. Grietas y abismos se abrían y engullían a miles de orcos. Los que no sucumbían a la fatalidad en la oscuridad del abismo eran consumidos por los torrentes de lava. Los volcanes retumbaron cada vez más fuerte y al final entraron en erupción con una potencia infernal. Las carcajadas de Praetor hacían competencia a sus bramidos. El cielo se oscurecía por el humo y la ceniza. Pronto se acabaría la noche artificial una vez más. Cuando llueva fuego del cielo y la ceniza asfixia el sol, será el fin de los días, gritó. Sugen tenía la mirada fija en el cielo turbulento. El cielo trae algo más, hermano. Praetor siguió el dedo de Sugen. La figura de una nave emergió lentamente entre las nubes de humo. Sugen pensó en un depredador gigante de las profundidades emergiendo entre un océano de niebla. Minúsculos meteoritos pasaban formando arcos en furiosas estelas mientras flotaba a mil metros de la superficie. La estela de sus motores ventrales empujaba a Sugen a pesar de la altura. Era un crucero de asalto de los Astartes. Argos se levantó para salir del conducto del reactor ventral de Leninarium. Estiró su espalda entumecida, aflojó sus músculos agotados y movió los hombros en círculos bajo las sombreras para recuperar algo de movilidad. Había hecho todo lo que había podido. El cuarto banco de reactores ventrales, que seguía sin funcionar, estaba todo lo preparado que le fue posible. Había observado los ritos máquina, aplicado los ungüentos correctos y hecho ofrendas. Se había quedado ronco de las letanías de funcionamiento de ignición que había pronunciado junto a los tecnomarines. El maestro de la forja era parte de la nave. Notaba sus molestias y conocía sus estados de ánimo. Si pudieran sustituir las partes que habían perdido llegarían a volar. Una vez libres de las dunas, los motores principales del ira de Vulcan harían el resto. El comunicador de su casco crepitó antes de que Argos oyese al hermano Euclides, de la escuadra del sargento Agaton, encargado de escoltar a los ciudadanos humanos a bordo. Después de hacer un somero análisis geológico, Argos había establecido que la integridad tectónica del planeta se acercaba a la desintegración inminente. Prudente, había dado órdenes al auxiliar de que todos los heridos estuvieran bien sujetos a bordo de la nave por seguridad. A los heridos que no se pudieran mover se les aplicaría la paz del emperador y se los conservaría en ataúdes médicos para el posterior sepelio en el Pireum. Todos los colonizadores de Escoria están a bordo, maestro Argos. ¿Cuáles son sus órdenes? Argos iba a responder cuando observó la radiación de la atmósfera que habían detectado los sensores de la nave que todavía funcionaban y le llegaban a través de la interfaz directa. ID al hangar de casas y ayudad a preparar las cañoneras, respondió. Cambió de idea al darse cuenta de que la roca negra había sido destruida. No había nadie con el salamandra excepto los servidores. Ya había despachado a los otros tecnomarines a las Thunderhawk que seguían encerradas en sus plataformas de tránsito. Nuestros hermanos necesitan que los saquemos inmediatamente y que los transportemos al ira de Vulcan. Uclides recibió la orden y cortó la comunicación. Argos estaba a punto de salir trepando del conducto de acceso del reactor hundido cuando el comunicador cobró vida junto a él. Uclides debía de haber usado el comunicador del casco. La señal procedía de fuera de la nave. Hermano Tecnomarin Argos, tercera compañía, capítulo de los salamandras, a bordo del ira de Vulcan, comenzó a decir siguiendo el protocolo. Identifíquese. Una voz entrecortada respondió con toda la calidez y suavidad de las uñas oxidadas. Al habla el hermano Tecnomarin Harkin del más noble caballero Viñar desde el crucero de asalto purgatorio. En nombre del emperador, los marines malevolentes os traerán la salvación. La orden del hermano capitán Enken de mantener la posición había mantenido a las fuerzas alejadas del bombardeo y de las peores zonas afectadas por la lluvia de meteoritos. La tormenta celestial casi había terminado y los pieles verdes, aunque maltrechos y con las fuerzas bastante mermadas, seguían vivos y luchaban. Durante una breve tregua, Enken hizo un recuento a su alrededor. Sobre una gran duna con la guardia inferno y el sargento Agaton, que había aparecido junto a Fugis al volver al campo de batalla, Enken supervisaba la matanza. Veía minúsculos grupos de armaduras de salamandra entre la horda que atacaba, a la luz del fuego controlado de los volters o las columnas de promptioma ardiendo. La parte de atrás estaba cubierta por los devastadores. Locke estaba al mando a varios cientos de metros del avance. Ambos dreadnoughts funcionaban y patrullaban por los extremos de la zona de despliegue de los salamandras. Ashomon había perdido su pesado lanzallamas y el cañón de fusión, pero seguía aporreando a los orcos con su martillo sísmico. Amadeus estaba ileso, pero tenía varias perforaciones profundas en su sarcófago protector, por donde los pieles verdes intentaban exhumarlo a la fuerza. Enken calculaba que habrían perdido alrededor del 33% del grupo original. No sabía cuántos de estos heridos podrían volver a luchar. A la luz de las masas de orcos era un número menor de bajas de lo que esperaba. Los pieles verdes, sin embargo, habían perdido a miles. Un gran número de cadáveres yacía sobre las dunas, descomponiéndose poco a poco. El estandarte de la compañía, en manos de Malikant, comenzó a ondear con fuerza bajo una repentina corriente de aire e hizo que Enken alzase la mirada. Por encima de ellos, el hermano capitán vio el enorme casco gris de una nave conocida. Lleno de interferencias, el comunicador de su casco se encendió. Enken escuchó con atención la voz del hermano Argos, que reproducía exactamente lo que Harkin del Purgatorio le había dicho. Cuando estaba acabando, la expresión del capitán se volvió seria. Dile que tiene mi palabra, respondió con la mandíbula tensa. Cortó la comunicación y ordenó a los guerreros que volvieran a la lucha. Enken, de repente, necesitaba liberar su ira. Piriel corrió hasta el borde de la zanja donde había visto caer a Dakir y se esperaba lo peor. Una vez allí, a través del humo, el calor y las llamas vio un punto entre un charco de lava burbujeante. La armadura de Gorgon se desintegraba poco a poco junto con el resto del guerrero dragón. No había rastro de Dakir. Entonces, el humo y el vapor se aclararon ligeramente y Piriel lo vio. Dakir trepaba por la cara rocosa de la zanja y ya casi había llegado arriba. Piriel se inclinó y lo agarró justo cuando la corriente de lava subía para engullir el cuerpo del renegado. Eres aficionado a engañar a la muerte, hermano, comentó Piriel. En su tono había una mezcla ambivalente de alivio y desconfianza velada. Dakir asintió, demasiado exhausto para hablar en ese momento. La caverna se desmoronaba con ellos. El fuego la envolvía y las rocas que se desprendían y las corrientes de polvo nublaban el aire. No había ningún lugar seguro donde quedarse. Se abrían nuevos abismos en las grietas irregulares del suelo y las lenguas de lava se agitaban caprichosamente desde las entrañas de la tierra. Tenían que salir y el camino hacia el túnel estaba bloqueado. Ni Elon. Dijo Dakir con voz áspera a la vez que un géiser entraba en erupción cerca de él. Piriel negó con la cabeza. La oscura mirada del bibliotecario revelaba su furia. Quédate cerca, dijo tras un momento. Piriel también estaba cansado. Romper el hechizo de Neelan había sido agotador. Apeló a la fuerza psíquica que le quedaba y abrió la puerta al infinito. Scoria se moría, y en su desesperación quería que los que estaban en su superficie cayeran en el olvido junto a ella. Los temblores de tierra eran un rumor constante que precedía a brechas mayores que se iban abriendo sobre los cimientos del planeta condenado. Partes enteras de las dunas se desmoronaban y enviaban a miles de pieles verdes a una muerte cruel en las corrientes de lava. El humo giraba en espiral sobre el campo de batalla como si fuera una pira gigante, los guerreros se detenían en posición de combate para evitar que las llamas los alcanzasen. La lava lanzaba sombras rojas y ocre sobre la calima grisácea, con su resplandor arenoso y difuso en el aire denso e irrespirable. Hasta la fortaleza de hierro empezaba a hacerse pedazos. Pocos minutos después de que Elishos y Draedius hubiesen salido del torreón, una enorme zanja se abrió en el centro y partió el bastión en dos. Después, varios meteoritos errantes impactaron contra ella. Una torre se clavó en el cielo rojo muerte como un fémur roto, y la otra quedó como un oscomuñón. Con las paredes medio desmoronándose y un enorme abismo en el patio, la fortaleza de hierro se tambaleaba casi en ruinas. A la distancia que estaba del lugar y aunque apenas podía ver a través del humo, Enken notaba el miedo que emanaba de la fortaleza de hierro, miedo y furia. El fin de escoria significaba el fin de la entidad que poseyera las catacumbas del bastión. Al final, el fuego la purificaría, después de todo. Enken oyó un relámpago a atravesar el cielo. Tenía forma de cañoneras, de los salamandras y marines malevolentes. A través de la densa niebla, pensó en trazar la ruta de vuelo en un intento de evacuar a sus hermanos de batalla. De vez en cuando aparecían lanzas de energía resplandeciente a través de la capa de nubes humeantes y ocultaban grandes extensiones del cielo mientras el purgatorio disparaba sus armas contra las hordas distantes de pieles verdes. El velo gris se retiró durante un tiempo a medida que el calor de los cañones del crucero de asalto lo disipaban. Volvió momentos más tarde, una vez concluida su furia. Los orcos morían en manadas, y Enken ordenó un último esfuerzo para la victoria, reforzado por las escuadras que Viñar había designado para ayudarlo. El pacto se había firmado bajo cierta coacción por parte del capitán de los marines malevolentes y todavía le escocía, pero no había mucha elección. Según la concesión de Enken, un escuadrón de Stormbird salido de los hangares para casas del purgatorio se dirigía hacia el lugar del accidente y el ira de Vulcan. A bordo iban el hermano Harkin y varios tecnomarines con su equipo de servidores. Traían con ellos las piezas necesarias para que Argos reparase el cuarto banco de reactores ventrales y permitiese volar de regreso al crucero de asalto de los salamandras. Los marines malevolentes también protegían el lugar del accidente. Entre ellos y las fuerzas de salamandras que seguían luchando, rodearon a los orcos que quedaban y los aniquilaron. Enken quedó encantado. La batalla casi había terminado, el capitán se había separado de sus guerreros y permanecía en el campo rodeado de humo, aparentemente solo. Agradecido por la soledad, oyó el ruido de la batalla que terminaba, los disparos esporádicos de las Volters, el resplandor errante de las llamas o el rugido desganado de los orcos en vano desafío. Los pieles verdes habían sido derrotados. No caerían más astillas oscuras del cielo, no aterrizarían más naves asesinas. Se había acabado. En el cielo, resplandecieron las cañoneras Thunderhawk y transportaron a los salamandras de regreso al ira de Vulcan. Anotó mentalmente elogiar al hermano Argos por su previsión y prudencia con respecto a este asunto. Llovía fuego del cielo con los últimos vestigios de la tormenta de meteoritos, y el mundo se estremecía con la llegada de la muerte final. El sonido de ross cánticos de los salamandras llegó hasta Enken en una calurosa brisa. Coreaban su nombre. Prometheus Victoria. Enken Gloria. Era una vieja costumbre de la legión gritar elogios que habían tomado prestados de sus primos de terra. Enken se sentía honrado por su respeto y halagos. Su corazón se llenó de orgullo guerrero al ver el ira de Vulcan, visible a pesar de la distancia y el humo, ascender sobre las dunas con la roca y las cenizas resbalando por su casco, en alto una vez más. Por fin era hora de irse y regresar a Nocturne. Enken esperaba que las viejas herboarmaduras y la semilla genética del hermano Gravius les proporcionasen algunas revelaciones acerca del destino del primarca y tal vez descubrísen el propósito que tuvo el libro del fuego al traerlos a este mundo condenado. Por ahora, se contentaba con la victoria y la derrota de los enemigos. Enken estaba a punto de llamar a Argos a través del comunicador para felicitarlo y pedirle la extracción cuando un ardiente dolor azotó su costado. Al principio, el capitán no estaba seguro de qué había pasado hasta que lo volvieron a apuñalar y sintió que el cuchillo se hundía más. Indignado, se volvió para enfrentarse al que sería su asesino, pero fue apuñalado una y otra vez. La sangre fluía libre de las heridas por donde el cuchillo se había colado entre los huecos de su servoarmadura, medio destrozada por la incesante lucha. Los iconos de advertencia biológica aparecieron en la pantalla de su casco mientras la servoarmadura lo avisaba, ya tarde, del peligro. La ardiente agonía invadía su costado y cayó de bruces, su cuerpo empezaba a entumecerse. El arma seguía sin estar a la vista de Enken, al igual que su atacante. Con la carne desgarrada y medio jadeando, al capitán se le escapó un breve sollozo. La mente le daba vueltas. Con la sangre que fluía efusiva pintándole los dedos de rojo, Enken intentaba entender todo lo que estaba pasando. Los orcos seguían desplazándose con rapidez entre el humo, buscando una venganza menor. ¿Lograría alguno llegar hasta él para conseguir una victoria pírrica? Tratando de respirar, con los pulmones perforados y el humo invadiéndolos, Enken se arrancó el casco. Se forzó a levantarse mientras la hoja penetraba de nuevo. Intentó esquivar el ataque, sin estar seguro de donde venía, pero solo logró caer de espaldas. Al final, Enken miró hacia arriba y vio el rostro de su atacante. Los ojos ribeteados de sangre del capitán se abrieron de par en par. Trató de hablar cuando la ancha espada orca entró por su cuello expuesto. La sangre burbujeó en su garganta y escapó por la boca en un vómito incontenible. Los puños de Enken se cerraron brevemente antes de que la espada entrara de lleno en su pecho y atravesara los corazones primario y secundario. El capitán de los salamandras murió con rabia en los ojos y los dedos curvados en señal de odio impotente. Los sonidos de la victoria y los cánticos con su nombre se desvanecían en sus oídos a medida que la oscuridad lo invadía. Fuji se movió entre la densa capa de humo, rematando orcos heridos o aplicando la paz del emperador a los caídos y extrayendo sus semillas genéticas. Un débil llanto que hizo eco en la oscuridad llamó su atención y lo siguió a través del mundo gris que lo rodeaba. Sobre una duna de ceniza empapada en sangre encontró al hermano Yagon. El salamandra se encogía el muñón destrozado de su mano izquierda para intentar detener el flujo de sangre. Lo rodeaban los cadáveres de tres orcos. Un cuarto cuerpo yacía oculto en parte al haber caído en una profunda hendidura en las cenizas. Sus botas estaban teñidas de gris, pero bajo éste brillaba el color verde. Fujis, por el momento, ignoró a Yagon. Sus ojos lo instaban a ir hasta el otro cuerpo. Corrió hacia el borde de la duna y vio a Enken, con el rostro serio y enfurecido, yacer muerto debajo. Consternado, el apotecario trepó y se dejó caer hasta la base de la hendidura donde yacía el capitán fallecido. Buscaba signos vitales, aunque sabía que no encontraría ninguno, cuando el resto de la guardia inferno llegó. Praetor y los dracos de fuego, junto con Sugan y algunos miembros de su escuadra, se reunieron con él. El veterano exterminador rompió el silencio de incredulidad. En el nombre de Vulcan, ¿qué ha ocurrido aquí? Una rabia apenas disimulada tiñó la voz del draco de fuego, que dirigió su interrogatorio primero a Fujis y luego a Yagon. Yagon negaba con la cabeza mientras que Fujis declaraba ignorar lo ocurrido e iba a ayudar al otro salamandra. Los vi moverse entre el humo. La respuesta de Yagon quedaba interrumpida por dolorosas pausas, ya que Fujis le estaba cauterizando la terrible herida. Tres, envueltos en sigilo, rodearon al capitán. Cuando llegué, Enken ya estaba muerto. Maté a dos de ellos, pero mi arma se quedó vacía y el tercero me cortó la mano. Lo rematé con la culata, pero fue tarde para salvarlo. La voz de Yagon se fue apagando y agachó la cabeza. Praetor observó el Volter ensangrentado con la culata manchada y el rostro destrozado del orco que estaba más cerca del salamandra herido. Los otros dos tenían heridas de Volter y sujetaban en sus puños carnosos hachas cubiertas de sangre resbaladiza. La servoarmadura de Yagon estaba salpicada de oscuro carmesí. Con rostro grave, Praetor asintió ligeramente y dio la espalda a la trágica escena. Abrió una frecuencia general en el comunicador y ordenó la retirada total. Solo añadió que el hermano capitán Enken estaba incapacitado y que él tomaba el mando la misión. Dair conoció la noticia de la muerte del capitán Enken sentado en la cámara santuarina de la cañonera Thunderhawk Dragón de Fuego. El soldado sintió cómo la melancolía se apoderaba de la tripulación a medida que la triste noticia se filtraba. Primero Kada y ahora Enken. Dakir se preguntaba quién sería la próxima víctima de la tercera compañía. Piriel y él habían aparecido en el campo de batalla entre un torbellino de rayos y ruido. Los efectos nauseabundos de la teleportación se disipaban al enfrentarse con la inmensidad del creciente cataclismo que estaba a punto de destruir Scoria. Una cañonera Thunderhawk ya se disponía a aterrizar. Dakir recordó sentirse ligeramente apenado al no tener la oportunidad de luchar junto con sus hermanos de batalla contra los orcos antes de evacuar. Pero no había tiempo para la introspección. La escalerilla de la Dragón de Fuego descendió en cuanto la nave tocó tierra. Dakir, Piriel y varios más próximos a ellos embarcaron sin decir una palabra. Momentos después, estaban en el aire y atravesaban el desierto de ceniza asolado que poco a poco consumía el fuego. Era un viaje corto para el ira de Vulcan. Su piloto, el hermano Hickon, avisó a la tropa, anunciando que el crucero de asalto iba por delante de ellos en el horizonte, listo para sacarlos de ese mundo condenado. Ovaciones ahogadas recibieron la noticia, atenuadas por el comunicado anterior de Praetor diciendo que asumía el cargo y que Enken había caído. Los comentarios de los alamandras que seguían en el campo pronto llegaron y confirmaron que el capitán estaba muerto. Al observar desde el puerto ocular a un lado de la cañonera blindada, que todavía tenía que seguir con el transporte, Dakir se entristeció más al ver cómo la tierra se resquebrajaba. Se imaginó la figura inerte del hermano Gravius, con la lava ascendiendo y rodeando al anciano salamandra, engulléndolo bajo las fieras profundidades. El mundo entero ardía, olas de magma como tsunamis resbalaban por la superficie fracturada de escoria y la convertían en un sol gelatinoso. Dakir se dio la vuelta y encontró a Piriel mirándolo. El resto de los alamandras tenían las cabezas agachadas en homenaje. La expresión del bibliotecario solo reflejaba sufrimiento. Le dijo a Dakir que el epistolario estaba pensando cómo el hechizo de Neelan podía verlo destruirlo y, en cambio, solo afectara medias al sargento salamandra. No era posible. Y entonces Dakir se dio cuenta de que para él no había acabado, que habría un juicio antes de regresar a Nocturne. Epílogo. No me tomes por tonto, Capitán Viñar. La voz profunda y sonora del señor del capítulo Tusjan llenó la inmensa sala de los dracos de fuego de Prometeo de poder y autoridad. Fue un principio poco auspicioso para su primera reunión. Viñar se quedó quieto y en silencio. Algo prudente teniendo en cuenta que estaba en la sala del trono de otro capítulo de Astartes frente a su señor feudal tras haber forzado a uno de sus capitanes fallecidos a aceptar un compromiso que no aprobaba pero que no tenía más elección que cumplir. Sé que tú tu soldado seguía esa lira de Vulcan, continuó el regente de Prometeo. Si no, ¿cómo pudisteis oír su señal de auxilio y responder con tanta prontitud y ayudarlos con la evacuación del material de guerra? El hermano Praetor y una escuadra de dracos de fuego observaban con furia apenas contenida. Los marines malevolentes habían ensuciado con el pacto el sacrificio del hermano Capitán Nakel. Se habían aprovechado del salvamento a cambio del armamento que querían, liberar, del Archimedes Rex. Al parecer, Viñar dirigía la operación para volver a apropiarse de lo que le parecía que le correspondía por derecho, una necesidad para sus beligerantes soldados en nombre del emperador. Si la pequeña comitiva de guerreros que había traído el propio Capitán sintieron algo ante tales manifestaciones, aunque dijera poco en su favor, no lo mostraron. Pero tampoco se atrevieron a hablar mientras el maestro del capítulo de los salamandras lo amonestaba. «No creo en las coincidencias, ni siquiera en la providencia», le dijo a Viñar, inclinándose sobre el trono para dar énfasis a su frase. Tushan bajó la voz y hubo un atisbo de auténtica amenaza. «Si creyera que tu intención al seguir a mi nave era la revancha por el Archimedes Rex, estaríamos manteniendo una conversación muy distinta, hermano Capitán». Un silencio tenso invadió la sala de los dracos de fuego. Sugaan hizo que su mirada ardiera sobre Viñar durante unos segundos antes de hacer una señal hacia las sombras. Un deslizador gravítico apareció en el campo de visión, iluminado por los candelabros de la pared que mostraba decenas de gloriosos estandartes que loaban las hazañas de la primera compañía. Aparte de eso, era una cámara austera, con un trono y varios corredores abovedados que conducían a la oscuridad. Los marines malevolentes habían seguido a los salamandras durante todo el viaje de vuelta a Nocturne. La muestra de audacia de Viñar era tan osada como increíble al insistir en que le concediera una audiencia el señor del capítulo antes de que les hiciesen entrega del material de guerra. Tuzhan había aceptado sin preámbulos, ansioso por conocer a ese presuntuoso capitán marín espacial. El deslizador era el primero de una larga fila. Acompañado por el maestro Argos con rostro serio y tres tecnomarines, colocaron todos los volters, armaduras y demás municiones que los salamandras habían sacado del Archimedes Rex en los deslizadores. Cuando estos se detuvieron, el maestro Argos y su cortejo se metieron entre las sombras y salieron de la cámara una vez más. Nosotros, los salamandras, somos guerreros de palabra, pero prometo personalmente que este no será el final, malevolente. Has despertado la ira del señor del capítulo en este día y no es algo que se deba tomar a la ligera, dijo Tuzhan con un gruñido a medida que su paciencia empezaba a decrecer. Viñar escuchó sus palabras y simplemente hizo una reverencia. Su lenguaje corporal era casi inescrutable al igual que su expresión, sin casco, descubierto ante el regente de Prometeo. Pero Tuzhan notó su semblante arrogante, un aire desdeñoso en sus movimientos deferentes que lo irritaba. Salid, rugió, antes de verse forzado a hacer algo con su creciente ira. El marín malevolente salió sin ceremonia, escoltado por Praetor y sus dracos de fuego. Tuzhan se desplomó sobre su trono al quedarse solo. Una secuencia sobre una placa de datos en el brazo del trono hacía que se abriese una puerta secreta en una de las paredes contiguas. Dentro de la cripta, también iluminadas por candelabros, estaban las servoarmaduras recuperadas de las catacumbas de escoria. Colocadas en hileras, todavía necesitaban que las arreglasen y las pulizan como material de guerra reverenciado. Tuzhan las examinó. El frasco que contenía la semilla genética extraída de Gravius estaba cerca, en un tanque criogénico con los bordes de cristal rodeado de nitrógeno líquido helado. Una voz que rebosaba energía salió de la oscuridad. «Te preguntas por qué el libro del fuego nos envió a escoria si eso es todo lo que íbamos a averiguar», dijo el maestro Belcoa. El bibliotecario jefe de los salamandras no necesitaba hacer uso de sus prodigiosos talentos psíquicos para adivinar los pensamientos del señor del capítulo. No era una pregunta, y Tuzhan no respondió. En lugar de eso, observó. Algo llamó su atención. Al principio estaba fuera de su alcance, pero al estudiarlo mejor, empezó a ver. Al colocar las armaduras de la legión en formación, Tuzhan distinguió los fragmentos de una profecía simbólica. Solo se veía al mirar el ejército entero desde cierto ángulo, los componentes de las formas escondidas confluían y conformaban un todo que solo entonces cobraba sentido. Después de reunir todas estas condiciones, solo un señor del capítulo tendría el conocimiento, el intelecto y la perspicacia necesarios para reconocerlo. —¿Qué ves, señor? —preguntó Belcua con un leve sonido de pasos que se acercaban y revelaban su impaciencia mientras Tuzhan había comenzado a leer. Un gran compromiso. Los ojos del señor del capítulo se entrecerraron al continuar. Un acontecimiento memorable. Nocturne en juego. Alguien de humilde cuna. Uno nacido allí, atravesará la puerta de fuego. —La profecía habla de alguien de nuestras filas —suspiró el bibliotecario. —¿Sé quién es? —yo también —respondió con desagrado el señor del capítulo. —¿Será bueno o malo, señor? Tuzhan se volvió para mirarlo con una expresión impasible dibujada en su semblante regio. —¿Será para nosotros la condenación o la salvación? El regente de Prometeo se permitió una pausa antes de seguir. Maestro Belcua, vigila muy de cerca al hermano sargento Asondaki. Los ojos del bibliotecario jefe, pozo sin fondo del conocimiento, ardieron. Asintió e hizo una reverencia antes de escabullirse en la oscuridad. Tuzhan regresó con las armaduras, las examinó intentando discernir con más claridad su mensaje esotérico. —Vigílalo. Vigílalo muy de cerca —repitió a una sala vacía, absorto en sus pensamientos. Dakir se había encontrado con Bacan en un montículo de roca arenosa sobre el desierto de Pira. Pocos habían llegado a ver al hermano Fugis mientras hacía el paseo ardiente. No solía hacerlo. El peregrinaje, llevado a cabo por un salamandra, era un viaje espiritual cuyo inicio se suponía que se hacía de forma aislada como el propio juicio. Normalmente, el viejo o el afligido seguía el paseo ardiente. Según la costumbre nocturniana y el culto prometeano, era una forma de que el guerrero no muriese durante la batalla y pudiese luchar por la gloria y reclamar algo de dignidad en sus últimos días. Fugis, como otros que habían ido antes que él, sabía que hacía falta una exención especial para poder pasar por el juicio y restaurar el espíritu dañado. Dakir sabía que ninguno de los del capítulo había regresado. Sus huesos blanquecinos yacían ahora bajo el desierto calcinado. Reconoció que en los lugares distantes del pire había marcas de sepulturas, y no solo en el nombre. Al emprender el paseo ardiente, Fugis ya no era un apotecario. Había dejado su cervoarmadura y los demás símbolos de Astartes. Llevaba puesta una capa para la arena con una malla y una bufanda alrededor del cuello y la boca. Una escopeta de casa nocturniana especialmente modificada colgaba su espalda, porque había abandonado el derecho a blandir el Volter sagrado. Llevaba un machete atado a su antebrazo y escasas reservas de agua. No le durarían mucho. Después, tendría que buscarse la vida para sobrevivir en el desierto. Su sucesor natural estaba cerca, solo sobre un montículo de roca adyacente, con la cabeza gacha y los ojos cerrados en silenciosa contemplación. El hermano Emek se había entristecido al tener que dejar a sus hermanos de escuadra, pero las necesidades de la compañía primaban sobre el sentimiento, y el apotecario jefe del capítulo tenía que entrenarlo en las artes curativas. Una de las mitades del casco de Emek estaba pintada de blanco para reflejar su condición. En un último montículo, el más distante de los tres, estaba Agaton. Saludó a los otros dos inclinando levemente la cabeza. El inminente capitán de la tercera compañía tendría un legado de sangre y una pesada carga. Se reflejaba en el peso de sus párpados caídos. En cuanto Fugis desapareció de la vista, solo quedó un resplandor en el horizonte del abrasador desierto. Un honor merecido desde hace mucho, dijo Dakir tras un largo silencio. Bacan tardó un momento en darse cuenta de que se refería a él y al rango que el sello de sargento acababa de darle a su armadura por obra de los artesanos del capítulo. En contraste, la armadura de Dakir no tenía adornos y estaba privada por completo de sus anteriores honores. Ya no era sargento. No se me ocurre nadie mejor para liderar la escuadra que tú, Bacan, añadió con una palmada de camaradería sobre la hombrera del voluminoso salamandra. Sí, es cierto, replicó Bacan. Ambos rieron con su arrogancia burlona, pero el momento de frivolidad duró poco y al final fue doloroso al recordar a ambos que no volverían a recuperar lo que habían perdido. La compañía se desmorona, murmuró Bacan. Tú al servicio de Piriel, eméquen el apotecarium. Mis hermanos, cenizas del Piréum, suspiró. Hasta su gun. Agaton recuperará su fuerza. Se construirá sobre cimientos sólidos. Cada y en que entienen a un valioso sucesor, dijo Dakir. Una sombra cayó sobre ambos, interrumpiendo al antiguo sargento. Hermano Dakir. Era Piriel. Bacan sabía que esto iba a pasar e hizo una breve reverencia al bibliotecario antes de dejarlos solos. Percibí tu energía hace mucho, Azzon, confesó Piriel caminando hacia el borde del montículo y contemplando el desierto en apariencia interminable. Tras él, los sonidos tenues y lejanos de los volcanes estallaban sobre el cielo quemado por el sol. Lo que hiciste contra el hechizo de Nihilan. Comenzó a decir, dominando su impaciencia antes de darse la vuelta. Ha sido algo milagroso. No debería. Tú no deberías, dijo, acercándose. Durante más de cuatro décadas ha sido marín espacial y tu potencial acaba de emerger. Hizo una pequeña pausa. Eres único, Dakir. Un enigma. Piriel volvió a darse la vuelta y le pareció más fácil observar el sol infernal. El capellán Elishes quería que se te juzgase, que se te marcase y censurase. Yo me opuse. ¿Y ahora qué? Tendrás que acompañarme. Lo haré aunque ellos no vengan, replicó Dakir, señalando al par de enormes exterminadores que acababan de aparecer a las órdenes del bibliotecario. ¿Sí? Preguntó Piriel, mirándolo. Eres un misterio, y como en todo misterio una sombra de sospecha planea sobre ti, pero la retiraré si demuestras ser digno. ¿Y cómo lo sabrás? El tono de Dakir reveló su impaciencia. La respuesta del bibliotecario fue pragmática. Tras las pruebas, si vives, serás considerado válido. ¿Válido para qué? El parpadeo celeste regresó a los ojos de Piriel como un gesto dramático. Para que yo te entrene, afirmó. Dakir oyó los motores de una nave ponerse en marcha. Una nube de polvo subía desde abajo, donde el navío los esperaba. ¿A dónde me llevas, Piriel? El bibliotecario sonrió, pero no lo miró a los ojos. Al librarium de Prometeo y a una audiencia con el maestro Belkoa. Sugan siguió un camino largo y rocoso de oscuro carbón hasta una enorme puerta. Desde arriba, en las sombras de una cueva en la montaña, estaba sentado Yagon, observándolo. La amargura llenó el corazón del salamandra. Apretó los puños con fuerza. Maté por ti. Susurró. Los sueños y planes de Yagon se habían desmoronado. Lo había abandonado su futuro mecenas después de que él hubiese despejado el camino para el ascenso de Sugan. Aunque había ascendido, pero a las filas de los dracos de fuego y no a la capitanía de la tercera compañía, donde habría tomado a Yagon como segundo. El hermano Praetor. Yagon resistió el azote de los celos, había pedido tal ascenso, impresionado por los actos de Sugan en Scoria, su valentía y ética de batalla, su liderazgo y destreza. El sargento de los dracos de fuego no era consciente del arma quebradiza que había introducido en sus filas. Yagon se veía tentado a informarlo de la inclinación de Sugan al masoquismo, su culpa destructiva interior, pero hacer eso sería muy fácil. El culto al héroe se había tornado en odio en el corazón de Yagon. Quería que Sugan pagase el precio justo por traicionarlo. Al subir una escalera de piedra, Sugan entró en un pequeño anfiteatro. Era un lugar sagrado. Solo a los dracos de fuego o aquellos destinados a convertirse en uno de ellos se les permitía entrar en esta parte de nocturne. A Yagon no le importaba. No lo seguían ni lo habían visto. Tenía que verlo. Un relámpago siniestro abrió la estructura por la que Sugan había desaparecido y emitió un resplandor que luego se apagó al activarse el teleportador. Sugan ya no estaba en nocturne. Yagon se sentó durante un rato para dejar que el destello desapareciese de su visión cuando oyó un repiqueteo en el suelo que creyó que sería lluvia. Al ver el charco rojo a sus pies, se dio cuenta de que era sangre que goteaba sobre el suelo desde sus guanteletes fuertemente cerrados. Había apretado tanto los puños que los había perforado hasta llegar a la carne. Frenético, desquiciándose poco a poco, un grito quejumbroso escapó de su boca y huyó. Solo había una cosa que pudiese calmar la oscuridad de su alma. La anhelaba. Una única idea. La venganza.